Yo hago un llamado al Congreso. Si es que se está planteando que lo que Fuerza Popular en su momento planteó para llevar a cabo las elecciones adelantadas al 2023, bien. Y si es que desde el otro lado de la izquierda radical también están planteando, pero con la condición de que esta tiene que pasar por la Asamblea Constituyente, es una justificación más para poder radicalizar, para poder seguir ensangrentando el país. Si Fuerza Popular y el Partido Alianza para el Progreso están pidiendo que se retome lo que en su oportunidad ellos ya lo habían presentado y el bloque de izquierda fue quien se opuso, pues que se retome en ese sentido esa propuesta que no tiene ningún condicionamiento y esta nos va a sacar de este atolladero en el que estamos, adelanto de elecciones, renuncia a Dina Boluarte, vacancia a Dina Boluarte, están generando más crisis y no están pensando en todo este problema que está generándose con estas movilizaciones de un sector violentas, que se adelanten las elecciones a la fecha y hora que el Congreso diga. Inmediatamente nosotros desde el Ejecutivo estaremos convocando a esas elecciones. Nadie tiene ningún interés de aferrarse al poder, nadie tiene ningún interés, y yo Dina Boluarte no tengo ningún interés de quedarme por más tiempo en la presidencia. Pónganse de acuerdo, digan tal día, las elecciones y en ese instante estaremos convocando a elecciones generales para que libremente y democráticamente, sin chantajes, el pueblo peruano puede elegir a los nuevos congresistas y a la nueva fórmula presidencial y en el 2023 nos iremos todos, pero pongamos en calma la paz. ¡Gracias! ¡Gracias!